¡Suscríbete! Aquí, en la jodienda Supuestamente en un camping site O sea, haciendo campamento Pero resulta que esta vaina Hay agua para mojarse Un poco Vean Así que Aquí vamos Hay a donde mojar el chiquiturri Aquí una caminadita Enséñales aquí la vista Vean Vean, vean, vean Por lo menos para refrescarte Con este día caluroso Así que aquí estamos Con otra aventurita Seguimos Después de haber almorzado Una caminada cae bien Para bajar un poco Este lugar está grande Él quiere una foto Dice, miren Con la florecita Este lugar tiene muchas Amerinis Vean Un carro de policía Antiguo Voy a tratar de explicarles un poco Por qué este tren Aquí en este lugar Bueno, este tren Está Porque es una Especie de diversión La gente viene y se Paga No es barato Son ¿Qué es? Según lo que hemos investigado 115 dólares Por un viaje Que dura como unas dos horas Pero Tienen derecho a comida Porque adentro también es un restaurante Es un Un tren Con servicio De lujo Y hacen una especie de show ¿Verdad? Y pues Es muy bonito Pues Vean allá La gente está abordando Allá a lo lejos Está abordando el tren Este tren ya va a salir Pues Es muy bonito Es una Especie de diversión Que tienen aquí ¿Verdad? En el En el camping site Vean Es un tren real Por aquí nos encontramos Con otro vehículo antiguo Vean Que creo que también Es de la policía Si no me equivoco Este no Pero es Un carro Fúnebre Pero Antiguo Muchas antigüedades De carruajes De la época Antigua Vean Es un cementerio De carruajes Un corral De animalitos Y vean La gente Ahí está Subiendo Vean Un vagón De tren Antiguo Tenemos también La maquinaria Muy vieja Ahorita se va a ir Yendo el tren Ahorita nos vamos a introducir A un jardín Aspen Aspen Crossing Una miniatura Y por si no conocen La gallina Aquí está la gallina También un jardín De vegetales El maíz El maíz No han salido Sin arado Sin arado El maíz El maíz ¡Gracias! ¡Gracias! I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago There is also a tienda of souvenirs To bring a little memories And the Don Más jardín Más jardín Y Más jardín Más jardín Más jardín Más jardín Esta es una de las diversiones que hay Aquí en este lugar Un pequeño lago artificial que han construido Es bien pequeño Pues se convierte como en una piscina Más jardín Más jardín divirtiéndose, refrescándose en un día caluroso como el de ahora en la historia en la historia tenemos una historia de Spiderman no te apetezco no te apeteciaste no te apeteciaste no te apeteciaste han asaltado el tren este es un asalto van los asaltantes de banco, siguieron el tren un asalto un asalto un asalto un asalto un asalto un asalto Y aquí en este lado de este de este camping site ya hay árboles vean esa banca está hecha de un eje de cabezal de tren esto a falta de de silbadores juegos pirotécnicos bueno aquí estamos ya en el atardecer para queriendo pasar la última noche divirtiéndose los niños todos buscan hacer algo hasta el lago vean en las bichas dale vamos esto ha sido todo por este día con este vídeo aquí estamos ya queriendo despedirla la noche quemando leña un rato porque ya mañana estamos corridos nos van a hacer ya se va papito ya se va papito es que gentes así es el camping desde aquí desde este lugar así que eso ha sido todo lo vamos a ver en otro vídeo con esta familia y con un nuevo contenido gracias que hasta la próxima les dejo estas tomas con el cielo con el horario de que son las que 10 con 11 minutos 10 con 11 minutos y vean aquí como estamos todavía claro así es que bendiciones y hasta la próxima ¿cómo fue? infancia si tuvo juguetes pero nos que no había muchos una a dos una a dos ah yo tengo uno va Gracias por ver el video.